El tubo de Porto de Chávez anuncia su retiro del boxeo de finales. El uno de los cadenas, el río de Camilo va a dar la caminatura en el equipo Villapé en el organizador de los Juegos Olímpicos. En los premios de la cadena, sale el número, nada su primeros que atrasa su interpretación en The Game Side. El primer de febrero en el Raymond James Stadium de Top of Age.